Cuando el sol se hace sombra, la noche te recuerda Un paseo a la memoria, que no me deja sola Pienso en la ternura, y en tu compañía En las cosas que dices, que hacen que te mire No me arrepiento, aunque me equivoque Sé que es momento, que el aliento nos toque Sin control No me arrepiento, aunque me equivoque Sé que es momento, que el aliento nos toque Sin control 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 Es real el peligro Que yo siento contigo Y me golpea Como la marea Ya no hay remedio Solo deseo Y va aumentando Mientras más me acerco Beso a beso Mientras en mi pecho Cada segundo Nos disolvemos Sin control Sin control Sin control Sin control Sin control Beso a beso Mientras en mi pecho Cada segundo Nos disolvemos Sin control 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.